Quisiera empezar agradeciendo estar aquí, para mí es una emoción total estar al lado de Aníbal Quijano. Agradezco también a Claxo, las personas que lo han humanizado, Pablo Yetili, Fernanda Zafocada, pero el maravilloso equipo que trabaja en Claxo, con un esfuerzo enorme, sí, por llevar ese latinoamericanismo a que se haga realidad, y realidad en el contacto, en la cercanía, en esta organización que se ha ido expandiendo y con esa sensibilidad como muestra el día de hoy en este homenaje a Aníbal Quijano. Quisiera partir de alguna manera, aunque no con la maestría evidentemente de Mónica Bruchman, sí, con esa suavidad contundente que tiene ella, que fue maravillosa escucharla aquí como fue desarrollando el pensamiento de Aníbal Quijano. Quizá me quedo con lo último, lo que será recuperar como una gran provocación. Desde mi punto de vista, Aníbal Quijano hizo hace años, hace décadas, tambalear a la izquierda. Se situó en una izquierda desde una perspectiva marxista que cuestionó profundamente a un marxismo como estructuralista, a una lectura que extraña a nuestro continente, y como ya se dijo aquí, si naturalizó, nacionalizó, si queremos, si latinoamericanizó este sentido del marxismo. Pero colocó en el centro problemas que desde mi punto de vista, hoy deberíamos recuperar, si no es que ya lo hacemos, para cuestionar el trabajo de la izquierda en nuestro continente, para cuestionar las actividades y el alcance de los gobiernos progresistas, para repensarnos profundamente. Entonces, por la brevedad, voy a ir señalando algunas cosas que deberían quedar por desarrollarse. La primera es si este pensamiento, y lo digo así en términos generales, puede tener una visión en términos de una izquierda cosmopolita. Si nos podemos o no, desde el pensamiento de Aníbal Quijano, plantearnos una construcción cosmopolita o de un universal posible, desde nuestro locus especial, desde esta América Latina, con los rasgos que ya fueron planteados aquí. Si podemos o no atrevernos a, desde este lugar donde se planteó la modernidad en un primer término, como dice Aníbal Quijano, y se trasladó a Europa en un segundo término, si hoy podemos plantearnos una muy otra modernidad. Creo yo que en esa perspectiva deberíamos no solamente revisar nuestros planteamientos sobre la democracia, sobre la izquierda, sino quizá ir a la raíz profunda y cuestionar el conjunto de nuestros planteamientos políticos. Y empiezo tirando nada más para discutir algunas provocaciones acá. ¿Qué significa la vuelta una y otra vez de Aníbal Quijano al tema de la comunidad, de, digamos, el planteamiento de la comuna, el planteamiento de la organización específica que retoma elementos que tienen que ver básicamente con una perspectiva de una construcción de ciudadanía, de ciudadanía, de sentidos, que tienen que ver con el común, que tienen que ver con un entrecruzamiento de elementos, sentimientos, historias presentes que lo hace, digamos, un planteamiento de cambio radicalmente distinto. En segundo término, si esa modernidad realmente existente, si esa modernidad trunca, si que nació trunca, que nos planteó, digamos, el fin de la utopía de la modernidad occidental, si esa, una muy otra modernidad nos puede plantear efectivamente, y lo dejo abierto, una ciudadanía distinta, unas comunidades muy otras, unas individualidades también distintas. Si podríamos entonces cuestionar cómo fue creada en la periferia esa modernidad, cómo se arraigó en ella, cómo hoy despliega toda su agresión directa, no solamente verbal, sino de nueva cuenta, de un sentido imperialista abierto, si, por eso esta convocatoria de Claxo a romper los muros, a tirarlos todos, a construir puentes, si en ese momento podríamos plantearnos, si, una historia que no se repita en los mismos términos, sino hoy construir efectivamente desde esta periferia del sistema mundo, si podemos plantearnos entonces una alternativa. Si esta vuelta a la acumulación por despojo, esta acumulación que básicamente destruyó la comunidad, que se pasó por alto, que aquí no se trataba de una confrontación con la propiedad privada de los productores directos, si, y que construyó entre otras las formas de trabajo asalariado subordinadas a toda una construcción social que básicamente nos lanzó al trabajo informal, a la pequeña producción familiar mercantil, pero sobre todo a lo renovado trabajo esclavo. Hoy, desde aquí, desde Perú, si, desde esta tierra sangrante por las mineras a cielo abierto, se puede plantear entonces, simple y llanamente, construir elementos para una modernidad que se acomode, o si tendríamos desde la radicalidad del pensamiento de Aníbal Quijano, que plantear un basta y de una construcción radicalmente distinta. Si podemos plantearnos una reconstrucción de un otro trabajo posible, de una perspectiva que logre romper precisamente con ese principio de la acumulación originaria permanente. Si nuestras propuestas pueden ir más allá o no, si de reproducir, ser primario exportadores, o también plantearnos ser algo más, si podemos nosotros o no cuestionar a fondo lo que representa reproducir la base sobre la que nació, trunca esta modernidad. Tercero, que me parece a mí importante, si podríamos plantearnos en esta perspectiva, con lo que ya ha sido dicho aquí, de campesinos indígenas, si podemos o no hablar en esta construcción, digamos, de un capitalismo realmente existente, en un, como dijo Caetano acá, en un continente de la desigualdad, pero particularmente de la desigualdad en la tierra, en la desigualdad diré el continente que tiene el índice de concentración de la tierra más alto del mundo. Si no encontramos en Aníbal Quijano precisamente una explicación central de por qué esta desigualdad, para desmontar esa desigualdad, para proponernos hoy confrontarnos con el latifundismo vuelto agronegocio, pero con el latifundismo minero hoy, si podemos, si el fracking y todas las desgracias que nos caen juntas como plagas bíblicas, si podemos o no confrontarlo desde una visión radicalmente distinta. Pero este capital, como menciona Aníbal Quijano, nace retomando a mar, no solamente tinto en sangre, sino aquí a partir del genocidio, a partir de una construcción colonial que refiere no solamente una violencia extrema, sino también a la construcción de un encubrimiento monicomónica del otro, fundado en la racialización y en las relaciones de producción que de ello se derivan. En este principio, el tema de la violencia y concuerdo con Toche no solamente es un asunto general, sino se convierte en un punto estratégico la derrota de la violencia por una muy otra paz. Si la lucha contra las colonialidades, siempre racializada, siempre con este referente, seremos o no capaces de enfrentarlas. Y lo digo aquí, que milito en otras posiciones, hoy la interpelación que hace sobre el conjunto de la sociedad mexicana, pero también de la sociedad en su conjunto latinoamericana, la organización del Consejo Nacional Indígena, sí, de tener una candidata y eso no sirve para interpelarnos, entonces no sé dónde estamos dejando nuestra humanidad, no sé dónde queremos y para qué queremos los gobiernos si no sabemos cambiar también nuestros sentidos sobre estas cuestiones. Aquí, el tema de la raza y de la colonialidad, del poder, qué significa en términos de la construcción en general, de si podemos o no plantearnos en un nivel, no solamente de un epistémico distinto, de una ruptura con el eurocentrismo, si podemos plantearnos desde la autodeterminación, desde construcciones y reconstrucciones de reexistencias de comunidad, podemos plantearnos una autoemancipación y recuperar a ese Marx que vino recuperando siempre Aníbal Quijano, que era el Marx, digamos, que se plantea anti-autoritario y profundamente revolucionario en términos de las relaciones y de control, de dominio realmente existentes. Termino planteándonos que si, como he venido diciendo, hay profundas conexiones de esa colonialidad del saber y del poder, que se derivan de una relación sujeto-objeto, que toma forma y ahí me parece quizá uno de los elementos políticos más profundos desde mi entender, desde mi humilde entender en el pensamiento de Aníbal Quijano, si el enemigo que toma forma en esta derivación de una relación sujeto-objeto, de una ontología específica que toma forma en el Estado, nació como el enemigo principal también hoy de una realidad que podría ser distinta, si hoy nos podemos proponer o no, a través de una reespacialización, a partir de una construcción de territorios alternativos, si podemos o no construir, no solamente desde las nacionalidades, desde la plurinacionalidad, sino también construir una muy otra forma de hacer vivir si nuestras vidas y de eso que Aníbal Quijano ha escrito en los últimos años sobre el buen vivir en suma camaña, en suma causay, el equilaltique, el equilcus lejal, también si podemos o no plantearnos un mundo, un muy otro mundo posible. Muchas gracias.